Ella es una chica encantadora. Nos duchamos juntos. Yo siempre me ducho sola. Lo que no sabe es que está en un grave aprieto. Tengo la extraña sensación de que alguien quiere matarme. En sus manos han caído los planes de una organización criminal. Oh, no. Oh, sí. Tan solo un joven detective la protege. Si hay algo que la asusta a medianoche, no duden en gritar. ¡No! Juntos acaban de meterse en un... Juego peligroso. Goldie Hawn, Chevy Chase, Dally Moore. Una trepidante carrera donde lo difícil es seguir vivo. ¿Cree usted en la vida después de la muerte? Juego peligroso. El sábado a las tres y media de la tarde en Telecinco. Juego peligroso. Juego peligroso. Gracias por ver el video.